Hola, mi nombre es Alejandra Serrano Puente, soy bióloga de formación y me encuentro estudiando cáncer de mama. El padecimiento más importante que hay dentro de las enfermedades en México pues es precisamente el cáncer de mama, que es una de las enfermedades que causan más mortalidad en el año en mujeres. Es un hecho científico o un dato que por el simple hecho de ser mujeres, nosotros somos predispositoras a padecer cáncer de mama. Hay muchos factores por los cuales se puede dar la enfermedad. Es multifactorial, puede ser desde, como ya lo mencioné, el hecho de ser mujer, la edad, el peso, genéticamente puede ser uno de los factores también que lo desarrolle. Las actividades que realizamos día a día, entre otras cosas. Por lo cual, mi investigación está prácticamente centrada en un método de detección temprano y oportuno para cáncer de mama, diferente a lo que hay actualmente. Actualmente, para la detección de cáncer de mama, los principales métodos que hay es la palpación, que es al que más tenemos como acercamiento, debido a que nosotros podemos realizarlo por nosotros mismos, por lo general, al momento de la ducha, es cuando podemos realizar la palpación y si hay la detección de algún tumor o bolita, acudir al médico. Después, pues están los métodos ya más convencionales, como son la mastografía, la mamografía, entre otras. Y, pues ya de manera más radical, pues la biopsia. Y lo que nosotros estamos evitando, pues es precisamente, o queremos evitar, es precisamente estas biopsias, ¿no? Que es para poder estudiar la mama, se quita ese pedazo donde se supone que está el tumor y se le mandan a hacer estudios y ya se decide si es cáncer y qué tipo de cáncer es. En este sentido, en mi investigación, son plaquetas educadas por tumor. Las plaquetas, como sabemos, pues son un componente de la sangre y hasta hace mucho tiempo, se creía que estas plaquetas estaban enfocadas en la muestras del cuerpo, a la curación de las heridas, entre otras cosas, y se relacionaba más con enfermedades como las cardiovasculares, en la formación de trombos, entre, pues otras cosas. Pero, pues se descubrió que estas plaquetas lo que hacen es que al viajar por torrente sanguíneo pueden hacer que la célula cancerígena se camuflaje, viaje a través de torrente sanguíneo, llegue a otras partes y genere metástasis. Una vez que el cáncer ha generado metástasis y, este, si no se diagnosticó el tumor primario, pues es más difícil el tratamiento. Por lo cual, este, mi investigación lo que propone es que a través de una pequeña muestra de sangre nosotros podamos diagnosticar, pues precisamente, esto que es cáncer de nó. ¿Cómo? Pues a través del suero y las plaquetas que se presentan en ella, nosotros hacemos extracción de varios materiales como son, pues, proteínas, RNA y DNA que son los componentes principales de las personas. Y, pues, nuestra investigación ahora, hasta el momento, pues va avanzando. No tenemos todavía resultados como tal, pero esperamos que dentro de muy poco tiempo, pues, podamos tener ya un panel establecido de algunas proteínas o algunos genes que se expresen en las personas y que podamos detectar en una simple muestra de sangre para poder hacer diagnóstico de cáncer de mama sin estos métodos tan invasivos y dolorosos para una paciente. Y, bueno, pues, hacerles la invitación, precisamente, pues, uno a autoexplorarse para poder evitar o, pues, para poder hacer el diagnóstico temprano y oportuno de cáncer de mama. Y, bien, si ya somos mujeres adultas, mayores, pues, acudir a nuestras revisiones anuales y, pues, a procurar las mamografías, las, pues, sí, las rutinarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!